No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Le creía que me dieron? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuatro robos ¿Para que quiera en Arizona a 60? ¿Cuál es esta? ¿El zanahorio? Bueno ¿El bueno zanahorio? Unos 20 pesos Esta es la casa Esta es la casa Hasta que llegaron El que me dio frente a mi A ver si uno no estaba tan tan acá Y dijo que estaba pinto ¿Cómo va a ser el colegio? No, no va a ser el colegio Pero Paco porque dice que yo Y lo quise asaltar Y que todo al contrario Él me pidió una paraza Y le dije, ¿sabes qué? Yo no tengo contigo ¿Puedo? No, no vamos a otros Porque ... ...